Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Bueno, concejal, importante reunión hoy llevada a cabo por moción de la Junta Municipal, una reunión interinstitucional importantísima ante el número de contagios que se están registrando en la Ciudad de Encarnación. Sí, no queremos que esta sea una reunión más no conclusiva, verá, como las tantas que se hicieron. De esta queremos nosotros sacar determinaciones importantes para la salud de Itapúa. Bueno, en primer lugar detectamos que eso de ir a pedir a pedir en forma genérica no tiene sentido. Vamos a realizar un inventario y queremos soluciones a medida que se ajusten a las realidades en Encarnacena. Para eso vamos a trabajar en conjunto con las instituciones, los nosocomios que están tratando de solucionar la contingencia COVID acá en la región. Vamos a también reactivar, hoy se habló, nos pasaron el dato de Itapúa Solidaria, que es un estamento muy creíble, se va a reactivar. Entonces, la cantidad de ayuda que viene de la ciudadanía se puede canalizar a través de esta institución y dar las respuestas rápidas. Porque cualquier solución, como la que ahora vamos a ir a pedir en Asunción, va a venir de acá a dos o tres meses. Y acá una hora, dos horas, un día, una semana, un mes, es mucho tiempo para alguien que está con problemas respiratorios. Entonces, las soluciones sencillas se pueden dar a través del trabajo en conjunto de una alianza público-privada entre la ciudadanía Encarnacena y también las instituciones. Y la tercera línea de acción, que es también muy importante, son las normativas que vamos a sacar los concejales tratando de buscar justamente paliar la llegada de tantas personas a los hospitales respiratorios. No queremos afectar el comercio, no queremos afectar los servicios, por eso es que vamos a desalentar justamente todo lo que es superfluo, la clandestinidad, que es lo que nos está enfermando. La gente no se enferma en el lugar de trabajo, ahí está precavida, se lava las manos, usa tapabocas, mantiene distanciamiento. Cuando se relaja y está en otro tipo de actividad, jugando piqui o en alguna reunión social, es cuando surgen estos contagios que ahora se están multiplicando de una forma geométrica. Concejal, ¿las autoridades sanitarias dieron algún registro de disponibilidad de insumos, medicamentos, oxígeno? Están totalmente sobrepasados, el oxígeno ya es un problema, por eso es que queremos las soluciones a medida. Está muy bien el hospital de contingencia, por ejemplo, que la EBI quiere hacer, pero la necesidad ahora quizás, la prioritaria es otra planta, una usina de oxígeno y no tantos balones o situaciones así que tenemos que sacar de las realidades y son tan cambiantes. Entonces, fíjate, hace un año la prioridad era hacer albergues, albergues por todos lados que hoy son obsoletos y no son necesarios. Entonces, nosotros tenemos que ir adecuando y viendo qué va faltando, cómo se va desarrollando esto para dar respuesta, no atajando penales, sino planificando un paso antes de que suceda. Un médico me dijo una bebida roja, acá lo que tenemos que hacer nosotros es evitar que la gente llegue a terapia. Si nosotros no apuntamos a eso en el primer momento que alguien tiene síntomas y no se le da el tratamiento adecuado de ese primer día, y eso es lo que tenemos que hacer, del primer día atacar el problema para no llegar a terapia. Porque si podemos tener 10 camas de terapia, 100 camas de terapia, y vamos a seguir teniendo. Entonces, el médico este que me recomendó, el proyecto conoce bien, roja, ataquemos desde el inicio. Primer día, síntomas, ataquemos. Ahí es barato. Y nosotros no estamos haciendo eso. Ese es cuando ya empieza síntomas, pero antes de que haya síntomas, evitar el contagio. Eso también tenemos que hacer. Eso es lo que queremos hacer ahora, salir con resoluciones de la Junta, de la Gobernación, de todos lados, que la Fiscalía apoye a la policía y se contengan un poco las reuniones sociales que se están haciendo, tiki-bole, bole y todo eso, por lo menos por 15 días parar para evitar este contagio masivo que estamos teniendo hoy. Y cuando tenemos síntomas, atacar también al paciente de ese mismo momento, darle, porque ahí ya tuve, por eso sé, y los medicamentos que se necesitan para de ese momento son económicos. Y creo que todos sí hacemos eso. Y yo creo que la gente, la séptima región, el hospital respiratorio, ahí está el secreto para mí. Puedo estar equivocado, pero no llegar a terapia. Entonces la unidad, repito, la USF que está en los barrios, tenemos que potenciar, darle un poquito más personal, que se haga el hisopado, no sé si es posible, digo, estoy soñando seguramente, pero yo creo que se puede. Eso tenemos que pedirle a la séptima, al Ministerio de Salud. Nosotros, como Itapuense, como Encarnaceno, cada uno va a pelear por su departamento, por su distrito, ver ahí. Escuché, aquí lo disfrutaba también, tienen que pelear con nosotros, pedir eso que se haga. Yo por ahí, atajar el contagio. Y si hay contagio, atenderle al paciente. Para mí es sencillo y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. En realidad ya la semana pasada con el Intendente estuvimos con los concejales también viendo la posibilidad de este viaje y hoy ya concretamos eso. Yo propuse directamente que el lunes a las 9 de la mañana estemos todos allá. Las instituciones, o por lo menos representantes, las instituciones, la Gobernación, Junta Apartamental, concejales municipales, el Intendente, la Autoridad de la Salud Pública, también de aquí, de nuestra región, irnos allá y hacer pedidos concretos. Hablábamos ahí con el director del hospital regional, necesitamos medicamentos, oxígeno, necesitamos nosotros personal para vacunatorio, para que aumente el horario vacunatorio. Necesitamos muchísimas cosas, tenemos una lista allí donde en realidad nos estamos teniendo aquí, nos estamos teniendo aquí en Encarnación y a pesar también del control que se haga, de la concienciación de la gente de quien pueda cuidarse, uno va allí y no tiene el insumo, hay medicamento que se pide asegurado de IPS y no existe ni en el mercado, digamos, privado. O sea, no hay IPS, no hay en el privado, imagínate vos tener que consumir un medicamento que no existe. Entonces son cosas que necesitamos que haya aquí en Encarnación, entonces eso queremos hacer, queremos escribir el pedido y irnos allá in situ, todos los representantes o la mayoría de los que podamos irnos a pedir eso allá y ahí que se pueda conseguir y que si es posible traer ya en Encarnación, verá el lunes a las nueve de la mañana queremos estar allá en la capital del país. La respuesta por parte del gobierno central ha sido bastante deficiente en cuanto a lo que es por lo menos para el departamento de Itapú. Sí, en realidad que nos están dando apuchitos el oxígeno, nos están dando pequeñas cargas de oxígeno, se dice que llegan medicamentos en algunos lugares, pedimos, porque nosotros somos realmente la caja de resonancia, la gente nos pide, a nosotros, a los concejales, a la autoridad también, desesperados nos piden y nosotros también pedimos al lugar donde tenemos que pedir y dicen aquí hay, aquí no hay, en realidad no hay ningún lugar. Entonces yo creo que el gobierno debe desprenderse hacia aquí, hacia Itapú. Tenemos aquí la entidad binacional, está aquí en Encarnación, entonces yo creo que los gastos sociales que se aprobaron también en el Congreso deben llegar hasta aquí. Y bueno, como dije yo, el presidente debe venir con un camión acá manejando él mismo y traer el camión de medicamentos aquí en la ciudad de Encarnación. Eso debe hacer el presidente si quiere cambiar la imagen que está teniendo, porque no puede ser que no haya medicamentos básicos aquí en la ciudad de Encarnación para la gente que está pasando mal y oxígeno y un montón de cosas. La municipalidad está comprando ahora respiradores de alto flujo. Eso debe traer el Ministerio de Salud. Entonces hay cosas que vamos, y se lo que energicamente reclamar este lunes y bueno, ojalá que recibamos respuesta.